La respuesta siempre será sí, no hay alternativa. Y si lo diera no me gustaría. Vine a la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Y si lo diera no me gustaría. Sé que ya quisiera negar. Se sufre el poder. Igual es con los demás. ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Nos vamos a ayudar! 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 ¡Nos vamos a ayudar!